Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol Pero no nos vemos que estamos hoy en una partida con Quint y Adekari El único guiris random es el Thunder, que va arriba Y se llama Rory Haunter, pero bueno Tenemos a Sege con Akari, a Metal Beat con Karma Y ahora que a Kaleri con B, de violencia Venga, va, vámonos Empieza a hacer la huerta, ahí está, empieza Lo que yo me acuerdo Porque hace ya tiempo que no juego con esta campeona Es que se hacía lo primero en el Stati Lo que yo me acuerdo Que le saco la ventaja que no vea Vamos, vamos Metal Beat, gordo Venga Es que no sé que cosa de support comprarme Venga, tira Pero si eso ya no es un support real, tío Karma ya no es support, ya es mágica De cambiar un 2-roll, tío Karma molaba antes Karma molaba antes de Rewald Contra la monedita, por si acaso A mí me molaba más antes, tío Antes que tenía el cono cura Y toda la forrada ¿Qué dice, tío? Karma antes de Rewald Si lo sabías usar, era muy buena Porque si tú eras capaz de apuntar Al enemigo, es decir, abajo en la línea de abajo Si tú eras capaz de dar con la cuba al enemigo Y curar a tu aliado Ya está Te hacía los combates si tú querías ¿Qué te hacía, tío? Ya está Eh, Orca Es que este ejes ha caído, vale? No, ya puede apaisar, oye Ah, me lo voy a meter acá en ellos Es verdad El Guiri es todo tonto nooo no, esto de mi te has dado cuenta para este traje no sea el más practico para este, no seas cruel para este, para este, no seas cruel para este, para este, no seas cruel pero bueno tio, tu como entiendo un palo en la oreja tio osea no, no no hacen mas... movimiento de cuerda picada, o que no tiene creo yo pero bueno Ah, no pasa nada, espérate, Sege está aquí, tío, la llamada Sí, no, creo que no No pasa nada, Sege, no te preocupes, ya está, sin llamada No vi como guita, eh, la puta queen El loot también, no es como guita Bueno, te lo haces solo, ¿no? Ya me acuerdo por qué molaba tanto la E, la patada y le ponía la marca Se mola que te cagas, te lo cargas casi, eh Karma da un acoso abajo, tío, eso sí, eh, da un acoso que no veas Por la mierda de la cuba, eh Otra cosa no, pero acoso Fue, acoso es la caña Tranquilo, tenía war Vale, aquí ir random Venga, 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 va, señores, animarse Vale, aquí ir random, wow, lag Claro que sí, morimos Tú dale a mi support, desgraciado Vale, ya está, ya está Uy, pajarito que se me ha quedado corto Eh, 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 Udyr ¡Nene! ¡Hola! ¡Hola! Sí, 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 sí Que me muevo, loco, eh, mentira, patada Me cago en la puta Recula, 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 muchacho Que me muevo, loco Tú, tú, delante, ¿me tal vez? Tengo miedo de Udyr Me voy a poder ir abajo, güey Se ha mirado, se ha mirado, o sea, se ha ido tocaíto No da igual, se me va a hacer nada Es que me flipa, patada Tú ya sabes, uno se flipa y ya la hemos liado Una cosa por la otra, empiezas pim, pam, pim, pam, pim, pam Y... Empieza aquí... Ya ves No, me viene, ¿no? Creo que sí, puede... Casi me lo cargo Aquí está el Twitch, eh No, no, soy juego, soy Si le llega la estoy corriendo, vamos, pero corriendo para pegarle la bata a la espalda No hay prisa No hay prisa No tenés prisa Cuidado, no No ni la diga Uy, bajo torre me lo cargo, eh ¿Seguro? No hay juego Sí Ya no Ya no Así se hace en mi simple, me voy No me la juego con una lulu al lado Toma Es para ti, en la frente Pfff Encuentra el camino Venga ¡No! ¿Pero lo has visto? No Le he dado ¿Vale? Ha salido las balas Y no ha impactado en el campeón Ha desaparecido la animación de repente Taka, toma Así arrastre un buen rato Este papito mía Si que jodía a Queen a Twitch, me cago en la puta No te acordabas tú de eso, ¿no? No me acordaba, tío Es que a mí Queen no es una campeona, te he dicho Que no me llamaba la atención Esto se van a tener que ir Los de Mazones no somos presas fáciles Vale Cuidao, que no se ve lo de en medio Metal Tío, llevo un par de días escuchando a las Baby Metal Y a Hope, o sea ¿En serio, tío? Es que son un puto de fase Joder, tío Las niñas de... catorce... ...de dieciséis de catorce años Cantando ahí más epic que tuave Jajajajaja Co-leja Vale, ya cesta arriba Arriba le han hecho un pengang, ¿sabes? Nada. Me parto el culo. Vamos. Toma. Estoy aguantando la línea todo lo que puedo, eh. En plan, hasta que no se vaya a dar el Twitch, no me voy yo. Como ahora. Se ha ido. Pues voy a aprovechar mi vida yo también. También me ha dado y me ha comprado un que sea el... Cali. ¿Está usted? Sí, sí. Dígame usted. Voy a base. He pillado el robo de vida primero y para pillarme ahora el Stati. ¿Vas a esperar al guard? Me llevo uno encima. Me llevo uno encima para ayudarte, ¿vale? Bueno, aquí es S2, ¿vale? Estoy siempre avisando que... Fuera, fuera, Selex. Fuera, fuera. Que nos la lían. Pues... Ves. Fuera, fuera. 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 Si. Uno. Y Renektona, eh. Habéis muerto... Habéis muerto por querer uno salvar al otro. Realmente. Ha sido en plan... Yo le ayudo. Yo también. Venga, lo da al suelo. Me cago en la puta, coño, que no había dado. Me quedé sin blusa, eh. Cuidado, eh. Entra a Andel todo anormal ahí, tío. Entra a Andel, por favor. Es un guiri random. Te esperes mucho de él. La mejor manera de no enfadarse es no esperarte nada de él. Así cuando te agargo espectacular dices, ostia, que tío. Oh. Tats pro. Me has jugado. Tats invisible. Joder, putz. A mi. Hola. Y le meteré la cara, eh. Toma, hola. Hola. Jajaja. Jajaja. Esto es la gente que no entiende, tío. O sea, que a cada vez lo parte, eh. Para coña. No, no. Se lleva haciendo mucho tiempo que a cada vez, eh. Yo lo he visto muchas veces. Igual que Catalina Tanque. No sé si lo habéis visto alguna vez. Yo solo vi una partida que me quedé súper rayado. Y dije, ostia, y tanquea. Y tanquea. Y tanquea está bien, tío. Vale. Uno se ha ido, toma. Pues nada. A salmear. Puede ser que te la haya visto yo a ti, a ningún guanque. ¿Qué? La Catalina Tanque puede ser que te la haya visto yo a ti. Sí, pero yo lo vi antes de esto, de un guiri que me lo hizo, vale. Y me quedé en plan, esto tengo que probarlo. Lo probé contigo, me parece, fallito. Sí, sí, por eso mismo, me suena haberlo probado contigo. Es que es una burrada, tío. La Catalina Tanque, la gente tiene una pasiva. Una pasiva, todo el mundo tiene una pasiva que creen que Catalina zurra. ¿Entienden o no? Entonces cuando ella salta y empieza a tirar todo, todo el mundo va por Catalina. No, Tram, él sigue la puta... No. La puta parro. De ahí no te puedo sacar. Vale, vamos re pequeñino. Gracias, tío. Qué da, ni de coña. Mano, eh. No, de abajo enemigos no están haciendo nada. Hola. 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 Tuve a pájaros, la cara de gilipollas. Me da grima. Jeje. Porque ahora molenme la cara de Twitch. Hace una rata en plan viscafea. Han hecho una rata molona, eh. Es una rata con el problema este de los conejos que se le hinchan los ojos. Si. Creo que se llama misomatosis o algo de eso. Si, exactamente. Pues eso, era una ratica con misomatosis de ahí. Ten cuidado, creo que este es invisible. No. ¿Te ha valido? Jejeje, la respuesta. Hola. El tío te lo ha respondido y todo el cabrón. Hostia, miradlo como está. Eh, UDIR, 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 UDIR. Hola. Hola. Jeje. Hostia, estoy también. Corre, corre. Voy para allá abajo. Pájaro. Corre. Dios, el tío es algo, ¿no? Le pega una pata en la cara y todo, eh. En plan, shut up, bitch. I kill you. Jeje, I kill you. Dios, que ese monólogo es la polla. Yo siempre lo diré. Ese, ese tío es un crack, en verdad. Era AKME, ¿no? Era el muñequito. AKME. Tu eres AKME. AK-AK-AK-AK-AK-AKME. Jeje. Si, hice... Hice deletrea... A... FLEMA... Jeje. Es muy bueno ese vídeo. Es antiguo ya, pero es buenísimo. Los clásicos siempre son los clásicos. Tu hubieses apirado, eh. AKME, el terrorista. El terrorista ha muerto. Por tanto matiz. Se decía... Ah, es que a mí me prometieron que si explotaba... Me iría al cielo con vírgenes. Empiezo a mirar al prestador y dice, ¿Vosotros sois mis vírgenes? Jeje. Que decepción. Jeje. Muy bueno ese monólogo. Se cree que me voy a meter algo a hierro, eh. Eh, ahí está basit. Ese viene. Ese viene. Ese viene. Pero tu con eso podes verlo como está invisible. No, pero lo tiro por si viene a Udi. Jeje. Que me da más rollo. Udi está muerto. Ah, bueno entonces ahí lo ve. Pero es miedo racial, ¿vale? Uy, un Udi. Que te... Que te des en contacto con todas las personas que se cambian. No, yo tengo... Yo tengo en contra de personas que me salen en modo oso. ¿Vale? Y me tunean. Jeje. ¿Qué tienes tú en contra de los osos, las tortugas, los tigres y las fenias? Que si, si tiene un Udi. Un... 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 Una... ¿Cómo se dice? Una tienda de animales. Que chungo tema. Me ha moldeado. Jeje. Porque se vuelve OP. Coge a la tortuga de... De esto. De... De la jaula. Y se pone... Es un bicho. ¿Cuántos farmes yo he llevado a Twitch? Metal vip, ¿me lo dices? Eh... 44. Guad, el saco doble, tío. Ahora tiramos medio. ¡Alaro! ¡Tío, pájaro! He tirado al pájaro porque no quiere pegarle la patada. Sabes, Udi o no. ¡Viene Udi! ¿No ves? ¿Por qué te crees que tengo odio? Le tengo odio Corre, corre tú, corre tú Pajarraco, pajarraco Pajarraco, plasazo ¡Saltar! ¡No! ¿La matas tú? No Que caes No ¡Lo mato! ¡Sí! ¡No me lo han robado! ¡Que venía la orca! Buena, buena equipo Vuelve la vieja manera de orca Viene muy rápido el cabrón Cuando están casi morir para morirse ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me suerte el cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! O sea, me viene la roba y me dice ¡Hijo de puta! Como si fuera mi culpa o algo ¡Que te he visto pájaro! ¡Pájaro! ¡Hijo de puta! Es que yo llegué para salvaros todo el culo Sí, sí, a eso no te lo niego Pero tú después me lo querías robar Que no sé ni la ulti ¡Hijo de puta! 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 ¡Lajos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No tiene parce ni un pelo vel aquí Aquí ha 22% Vale, cae la torre, cae la torre, buena Pero el cabrón viene hasta a robarme dos minions No, no, me quita el tanque, guarro A la hombre, vete por ahí Vamos, dragón, anda Patadita OP, eh, de Queen Te pone marcar Ah, si, si le jode, cuando empieza a curarse Le pegas una patadita a la espalda y dices ¿Dónde vas? ¡Mire, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, caballero? Patadita a la espalda ¡Hala, a tu puta casa! Ese también Ups Oh, oh Ups, 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 ups Hola ¿Cómo mataría a ese tío? ¡No morirás! Baila conmigo y no morirás Todavía me pregunto cómo mataría al Udi No sé, le habrá dado un... un hecho Que le metí un bomba rojo con la Q que lo flipas, chaval No, o sea, a lo mejor lo que estoy pensando es que Como he tirado el mantra con la E Puede ser Puede ser No me puede ser en lo más... Tiene que ser eso, porque si, ¿no? Ya, es todo gracias a él, está diciendo Sí, sí, o sea, es un héroe Yo no Yo nunca he colgado ninguna medalla Solamente se ha colgado, vamos Ahora estás colgando O sea, se ha colgado una copa, a ver, tío, puta No, ahora me he puesto el medallón El medallón, ¿no? Ahora tengo el medallón Y tengo un red muy bonito Mira, 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 mira Te pido una cosa Patad la cara Toma Se va Nada, yo me voy también Mira base Un momento Si tú te vas a ver ¡Majerito! Voy a pillar ya el espadón, porque si no... Me reduce mucho el daño ¿Pero qué haces? ¿Te motivas? ¿Qué te está haciendo? ¿Ví de lagarto, no? ¿O el otro? A ver si hay de lagarto Tío, Orja, ayer leí tu mensaje, ¿vale? Que me llegó De plan de... De la partida de... Abajo, abajo, abajo De Vi Voy Ah, sí, ya Ayer lo leí, colega, no ve a ver Fíjate tú en lo que miro yo el móvil No, ya llegas a ser una emergencia Nah, llegas a ser una emergencia Me pillo muy lejos para salvarte, ¿sabes, tío, o no? Jajaja Tiene que estar en algún lado Vale, ya lo he visto Está por aquí Alcalde te lo encuentra, ¿eh? Eh, eh, eh Va fatal, no creo que te vaya a matar Hostia, me entro, ¿eh? Me llevo asistencia Él la ha matado una vez de la pared Yo he visto que le ha pegado una calleja ahí voladora No creo... No creo que... No, no, la ha matado... La ha matado en el aire A ver, es verdad, tío No creo que lo vaya a matar Porque es que está reventada la rata Que va a 0-3, ¿vale? Con 71 minions Ve yo a 3-0-6 con 134 Yo tengo 8 O sea, va fatal la rata Sí, el que va fatal es el guiris, ¿sabes? Bueno, ah... Eso... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Venga, voy para el medio ¿Cada cuánto sale el este, el dragón? Mmm... Cada 6. 6 6 ¿Vamos, Cali? Métale, no te cortes Esa es la de la zona Bua, tío El Udig, cuando ha aparecido Siendo en plan el que me ha reventado Vale, ya tengo sanguinaria Fallo mío, fallo mío Meterme en pájaro Bua, al 23, al 23 ya sale el este El drag Ya, pero es que mira el tron de ahí arriba, tranquilo, ¿sabes? Puta Hijos de puta Es normal, es normal Analiza que es un monomeno, tío Así te puedes... Así te puedes montar la estrategia Giri, no empieces, Orca Pasa del tío Aguanta Metal Giri, puedes hacer algo Sigue corriendo, Metal, sigue corriendo, no te pares ¿Ande vas campeón? ¿Ande vas? Tú muerto, por tonto ¿Y tú? Tú no sé Amar por el culo Ah está, mira, el Giri se da cuenta A mamarla Yo he visto ahí a Orca y a mi salvador Saltando en plan... I am the heroes Me he salvado Me lo tiré todo, tío Venga a robar a mi Akali Olé Olé, olé El otro Es algo de palmero Eh cabrón En vez de pusear Se pusearon a perseguir a gente Que tonto Y eso, amigos Es un gran error Es verdad que ha sido un poquito Mejor para nosotros Hombre Lo que es mejor para mi Bueno, para ti, para todo Cuidado ahí arriba Cuidado ahí arriba En menos dos minutos sale el drag Por si acaso Sí, pero arriba se va a ver una muerte Y voy ahí a apoyar Y tú eres como el Niña Púrpura y el Niña Ocre, ¿no? Fuera, 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 fuera Quita, quita, quita Tú eres como el Niña Púrpura y el Niña Ocre ¿Dónde está la muerte? Ahí, ahí que voy Ya, hombre Esa muerte es mi nombre Me meto ahí adentro Hostia, me arrepentí Hostia, no me jodas Pajarrago Dejadme, dejadme, dejadme Me todavía muerto por aquí De aquí no pasa Calma Calma, compañero Alto compañero Está para ti, chato No, no, de aquí no pasa El de alto compañero era el este El Graves El guarda de House, ¿no? Jajajaja Nah, me ha pillado el cabrón ¡Mete ahí patadas, eh! ¡Que tienes pata para dos! Buena ¿Dos? Si quieres hacer una cuadra, eh Ahí va, hombre, eh. Bueno, vamos a ver el trande que es robot, tal vez. ¿Cuál? ¿Cuál era no? Sí, sí, sí. Siempre se la hace ya. Buena, buena. Ha venido el trande solamente para dar un bocado. Degustando, degustando gente. Se anima, que de ahí no pasan y no pasan. Sí, sí, no, no pasan. O sea, yo muerto ahí con honor y valor. Y yo, no te jodas, estamos juntitos ahí. ¡Ay, como te quiero! ¡Aníame la mano! ¡Aníame la mano! ¡No quiero! ¡Tiene la mano muy grande! Abajo tiene, abajo tiene. Ya lo viste, un farm. ¡Rico, rico, rico! ¡Vuelve allá! Me da mucha grima la mano de mí, es muy grande. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Es mala gente! ¡Es hijo de abogado! ¿Un abogado? Uno, unos cuantos. ¡Hijo de puta! ¡Guarro! ¡Pájaro, ataca! ¡Matito! ¡Toma! ¡Te quito el pequeño! ¡Me quito el pequeño! ¡Me quito el pequeño! ¡Me quito el pequeño! ¡Tú cutre! ¡Voy para el medio! ¡Noooo! ¡Dime a Talvin! ¡No! ¡Sálvate! ¡Corre a la torre! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Ahí hay mucha peña! ¡Pie! ¡Ulticide! ¡Pie! ¡Ulticide! ¡Ey! ¡Este odio hacia mí! ¡No! ¡Me pillo! ¡Aaah! ¡Que los duros no intenta separar tío! ¡Aaah! ¡Este muere! ¡Toma! ¡Este muerto! ¡Buena! ¡Y saca la caja! ¡No! ¡Al final Kirib hace cosas! ¡Míralo! ¡Viene para rematar el cabrón! ¡O sea! ¡Cuando ya hemos peleado! ¡Y están ya más o menos tocados! ¡Viene! ¡Bueno! ¡Me mejor eso que nada! ¿Verdad? ¿Que si? Mejor que que nos toque uno de estos ZK ¡Uff! ¡A mi caso eh! ¡Al Fidel Sticks! ¡Hombre! ¡Cortable eso! ¡Si tú! ¡No! ¡Se muere! ¡Es que se ha fichado a... ...a Udis! Cuando tiene que haber fichado al otro ¡Hay que darle al Fidel Sticks! ¡Pasar del culo del Udis! ¡Karma man! Te dice a ti eh ¡Tú veras! ¡Tú veras! Nada que te va a soltar ¡Ni man ni mom! ¡Ni man ni mom! ¡Ni man ni mom! ¡Tío! ¡Orja please stop! ¡Reporre a Orja! ¡Po ni man ni mom! ¡Hijo de puta! ¡Ni man ni mom! ¡Ni man ni menon! ¡Ni man ni menon! ¡Hijo de puta eh tío! ¡Oye! De izquierda eh ¡Orja! ¡Que están todos vivos! ¡Estás flipado no! ¡Lo siguiente! ¡Ni man ni menon! ¡Ni man ni menon! ¡Ni man ni menon! ¡Orja tío! ¡Eres un liante! ¡Pero ahora me pillan a mi por acercarme tío! ¡Pero para que os metes! ¡Vamos a ver! ¡Yo te voy a dar protección! ¡Pero tú te tiras a los hardcore! ¡Madre mía! ¡Yo! Esto es lo que pasa por ayudar a Orja siempre tío Por ser bueno y no venderlo ¡Te vendo a partir de ahora tío! ¡Te dan por culo! ¡Que tremendo tío! ¿Pero te decía? ¿Entonces habéis usado Budex? ¡Si tío! ¡Si! ¡Si! ¡Los míos han usado! ¡Vamos! ¡Yo creo que me han puesto! ¡Me han hecho un hijo! ¡Qué guau! ¡Si tío nini! ¡No va a agarrope! ¡Ahora si no va a agarrope eh! Bueno Orja en vez de ya hacer tanto suicidio y cacerías sanguinarias de uno ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos al lío! Porque nos van a vencer ¡No! ¡Es que tú mira! ¡Muchas efectos! ¡Cuidado! Cuidado ¡La verdad es que con la tontería perdemos! no si, eso mas de una vez me ha pasado ya, ya no me sorprende pero tu mira a trundel vale, es que esa es la cosa este tio es gilipollas tio es un super backdoor no, en plan versión en cámara lenta si, con el super speed push que tiene trundel es que ojala te maten pues te he dicho, pensad de que somos uno menos y asi tenemos que montar una estrategia no modo caceria, ni modo vamos a seguirle para suicidarnos eso por nosotros, es generar todos puedo cogerte rojo tio, puedo cogerte rojo asi puedo impedir que el otro no, entonces, ah no, tengo uno calla calla, no, creía que no tenia coño que no sabe que tenia doble buff si, ahora mismo te lo doy campeon ahora mismo ahora mismo si campeon tengo por filo si, voy a la base, voy a por filo filo, ahora si que se van a entrar no hace falta ver el larín para pegar mas fechazo cuidado metal cuidado como te metes ahi ups 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 a base todio, no no, a base no a varón no, van a pillar al que te cuento ah verdad, es verdad mierdo van a portander, van a portander es que thunder tiene dos luces tio, que te cagas parece que has dicho que iba a fede a posta, no era? no, no, no ah no? no, no entendí bien no, no, Cali no subas, no subas, Cali no, Cali, pasa del, pasa del no subas, no subas, no subas porque te van a matar mira, Udyll esta abajo, podemos romper el medio eh antes que yo, bueno ya no, vamos a bajar ellos si, ahora tomé la orden corriendo si, mi capitán vamos oh, mi capitán, mi capitán soy de... para de familia pajarito, pajarito, pajarito de mis pájaros, de mis pájaros de mi pájaro, soy un pájaro no me he dado cuenta no me he dado cuenta voy a base, voy a defender el bot, vale? hostia, es que... nada, culpa mía, vete de ahí no me esperaba Renekton por ahí, tío creí que había muerto hola, gata toma, toma, toma ya está, ya está, está a salvo el bot está a salvo ya está por ahora si, tío, por ahora vale, vienen al medio voy a meter un poco Renekton por ahí pero pongo un pilar al manpen ay dios mi, tío ya limpio yo, eh, no sé si esa rata ahí así de hardcore seguimos empujando yo creo que si tanquear de Giri lo hacíamos, eh este fiesti, hay que tener mucho cuidado con él me concentro más en romper efectivamente, muy buena yo sigo rompiendo me concentro más en romper estoy ya está muerto ufff no, fuera, fuera eso es, buena David, cuidado, eh quiero pelear este y yo no quiero pelear no, voy a tener que entrar esperando que empiece a absorber el tío ese vale, nada ese tío no va a absorber en su vida ese va a tener que beber a pajita, eh voy a base el top si, voy a eso voy a vender ya la espada de Doran porque si no no me cabe a mi espérame, tal, puedes bajar bueno, voy yo voy arriba, voy arriba alguien ponga un guard, tío ahí bueno, va va a truander va a truander limpiar esto bueno, ya le ayudo que no, no le veo yo muy rápido para la lava no es bella, eh cuidado, eh mira, has visto ahí el Renekton si vale no sé por qué he tirado antes sin querer la W también pensé en salir y matarlo pero fue descartado rápidamente uy yo me transformé en pájaro mi vida ha cambiado cuando me transformé en pájaro cuidado, eh estoy campeando maricones wait me algo inteligente has dicho si, 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 eh ha sido asombroso ha sido como evolucionar no sé no sé no sé no había dado cuenta de una cosita que vienen a por mí un poquito no, ¿tú crees? no, la verdad que no estoy pegando al tanque ese porque es el más duro, tío Se cae y cae en todo, eh. Ahorita rollo. Tenía la pata reservada para cuando se circulara, ¿vale? En plan patada, patada. Esa patada. Es zapato volando, cuando él empieza a tirar zapato volando, eh. Yo le pegué la colleja de la muerte, claro. Acá hay un capo. No, no, nada. Eso de Acey, tú no puedes decir nada. Sí, sí, eh, nos vamos a dejar para luego. La línea de bot ha sido más o menos fácil. Venga, va, no te tengas que pedir, Orja, tío, porque es que no merece la pena. Sí o no. El bot, ¿estáis viendo el bot? Mira el bot. En fin, esa vez... Hay que hacer como el que no lo ha escuchado porque es que es para pegarle, ¿sabes? Sí o no. Para pegarle un babucha hasta un papá en la boca. Vámonos, eh, nos vamos a ir porque están en todo, eh. Nada más eso, tío. Creo que hay que quemarlo vivo al tío. Lo que ha soltado. Uno, por lo que da falta de respeto y dos, ¿por qué no? No puedes decirle, Easy, como lo que has pasado arriba, Easy. Eh, cabre. Échate agua. No te tomas por culo. Básicamente. Bien. El ojo de halcón es la mejor ventaja. He pedido el guard de dragón. Uh, esto no me gusta. Vale, no, tranquilo, ya está despegado. Pongo un trinque ahí. Tengo que lo voy a poner yo, pero no pasa nada. Da igual, pues si lo voy a poner tú. Mira, el Fideci está solo, eh. Pues si lo pilláis y podéis... No, 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 no lo voy a pillar porque he visto un Udyr por debajo de nuestra jungla. ¿Ves? Y ese Udyr me da más miedo. Ese está muerto. Está más jugoso. Ha sido, hombre. Yo me quedo en este lado protegiendo. Uy. Me han dicho que estás muerto, tío. Nada, nada. Yo paso de ahí para allá. Yo ya no me forzo. Bofetón. 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 ¿Te imaginas un bofetón de bien la cara, tío? O sea, con esos guantacos que tiene. Madre mía, te la desmonta, eh. Nada más que te agarice la cara. Ya está. De la torta que te pega, la cabeza desaparece. Te imagino salir bien un apocalipsis con zombi. Pues sobrevive sin ningún problema, te lo digo yo. A puñetazos en mitad del sitio. Hombre, lo único que le puede fallar... Unos guantes los atraviesa todo. Lo único que le puede fallar es la sobrevivencia. Se la ha comido esa cosa. ¿Come? Si, esa tía se come todo lo que quiera comerse. De la torta que te mete en la cara, vamos. Se come lo que le da la gana. Buah, que va, que va. Yo muero, eh. Es que... Ha sido un poco mala idea y yo le sigo el rollo a Thunder, ¿sabes? No, no. Si el guiria es como si te hicimos uno menos. Si, si, no. Pero le sigo el rollo pues le he dicho, bueno, va. No creo que se vayan a meter. No, que va. A ver. Es que esa ulti de Fidel es una puta patada. Si. Es una putada... Hidra gorda, eh. Un aceitillo. Si. Bajarle un poquito el... No, tampoco le hace falta un nerfeo porque... Tampoco tiene muchas cosas... Fidel... O en la jungla. Que ese es un punto fuerte. La ulti en la jungla, eh. Aquí no, porque me ha metido. Eso es que realmente no hace falta ningún nerfeo. Realmente... Me hacía un poquito el daño. No, está bien. Yo lo veo bien, verdad. El personaje fuerte en el late. Es donde más destaca. No me digas. No. Voy todos al top. Vámonos. Corriendo. Solo. Venga, que no rompan. Pues Necton solo no puede. Venga, va, va, va. Yo ya estoy aquí, eh. Venga, venid por mí, hijo de puta. Este... Ua, patada voladora de Kung Fu. Guaya. Hame caso, eh. Yo me he visto con toda la cara he hecho un norri. Jejeje. 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 Si tuviera velocidad. Tranquilo que le hago una patada de Kung. ¡Ah! Si, ya estás muerto, campeón. A ver, dime tú como paras a 3. Toma, en tu cara. He llevado a triple. Vamos por el medio. Que solo estás a Twitch. Y ese no tiene daño. Pues para llevar un tiempo sin jugar con Queen, hijo mío. Ya, eh. No sé. Se me da bien, tío. A gustísimo, eh. A ver, tampoco la campeona tiene mucho misterio, eh. Pero... No es un carry que... Que me llame. Eso es lo que digo, no. Me llega a llamar y no vea, eh. Te tengo a la mamenú. No, hombre. Llamar, llamar a lo mejor no. Pero que mandarte a WhatsApp. Hijo de puta eres, tío. Que los chiles estén malos, eh. ¿Qué quieres? Eh, que rompe inhibido. Ya está, ya está. Brota. Vamos, jugad fuerte. Salen... Salen... Salen 3, ya, eh. Salen 3. No, no, no. Espera, espera. Nos va a tiempo. Nos va a matar. Nos va a tipo 1. ¿Ves? Vamos a tiempo 1. Que nos va a matar. Este le parto yo la cara. ¡Eh! Que viene el ulti. Este es peligroso. No, ni tampoco. Tampoco me quiero cegado. ¡Quiero volar contigo! Este es como enganche. Sí, lo he visto, tío. Muy buena, muy buena. GG. Ha sido un partidón, eh. Está muy guapo, eh. Nada, nada, nada. ¡No llego! Tú no llegas. Y este, tío. Vete en un report al trante. Por falta de respeto, por favor. Es que no es para que diga GG ACL, por lo menos. No. 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 No.